Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 6, texto 44 Krishna Dasa Abhimane, Yeananda Sindhu, Koti Brahma Sukha, Nahetara Ekabindu Traducción por su Divina Gracia, Acevakti Vedanta, Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada La noción de servidumbre a Sri Krishna genera tal océano de júbilo en el alma que incluso el júbilo de la unidad con el absoluto multiplicado 10 millones de veces no podría compararse con una gota de ese océano Texto 45 Traducción por su Divina Gracia, Acevakti Vedanta, Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Él dice Nityananda y yo somos sirvientes de Sri Chaitanya En ninguna otra situación hay júbilo semejante al que se saborea en esta emoción de servidumbre Texto 46 Traducción por su Divina Gracia, Acevakti Vedanta, Swami Prabhupada La muy amada diosa de la fortuna vive sobre el pecho de Sri Krishna Y aún así, también ella, orando sinceramente, suplica el júbilo del servicio a sus pies Texto 47 Traducción por su Divina Gracia, Acevakti Vedanta, Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Todos los devotos de Sri Krishna Como Brahma, Shiva, Narada, Sukha y Sanatán Kumara Encuentran gran placer en el sentimiento de servidumbre Texto 48 Nityananda avaduta sabatea gala Chaitanya radasya premihailapagala Traducción Por su Divina Gracia, Acevakti Vedanta, Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Srinityananda, el mendicante, es el principal de todos los compañeros de Sri Chaitanya Enloqueció con el éxtasis del servicio al Señor Chaitanya Texto 49 y 50 Traducción Por su Divina Gracia, Acevakti Vedanta, Swami Prabhupada Raishila Prabhupada Sribas, Haridas, Ramadas, Gadadhar, Murari, Mukunda, Chandrasekara y Bakreshwara son gloriosos y son eruditos muy doctos Pero debido al sentimiento de servidumbre al Señor Chaitanya Enloquecen de éxtasis Texto 51 Traducción por su Divina Gracia, Acevakti Vedanta, Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Por eso bailan, cantan y ríen como locos Y ordenan a todos Simplemente ser sirvientes afectuosos de Sri Chaitanya Texto 52 Traducción por su Divina Gracia, Acevakti Vedanta, Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Sriadvaita Acharya piensa El Señor Chaitanya me considera su maestro espiritual Pero mi sentimiento es que no soy más que su sirviente Texto 53 Traducción y significado por su Divina Gracia, Acevakti Vedanta, Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada El amor por Krishna tiene este efecto especial Imbulle en superiores, iguales e inferiores El espíritu de servicio al Señor Krishna Significado Hay dos clases de servicio devocional A saber El sendero de los principios regulativos Pancharatrikas Y el del servicio de amor trascendental Bhagavata El amor por Dios De los que toman el sendero de los principios regulativos Pancharatrikas Depende más o menos del nivel opulento y reverencial Pero la adoración de Radha y Krishna Está puramente en el nivel del amor trascendental Incluso aquellos que desempeñan papeles de superiores de Krishna Aprovechan también la ocasión Para ofrecer servicio de amor trascendental al Señor La actitud de servicio de los devotos Que desempeñan el papel de superiores del Señor Es muy difícil de comprender Pero puede entenderse sencillamente En relación con la gran excelencia De su servicio particular al Señor Krishna Un ejemplo de ello Es el servicio de Madre Yasoda a Krishna Que es extraordinario En la forma de Narayana En la forma de Narayana El Señor puede aceptar servicio Solo de sus devotos Que desempeñan papeles En los que son iguales O inferiores a Él Pero en la forma de Sri Krishna Él acepta abiertamente Tanto el servicio de sus padres Maestros Y otros mayores que son sus superiores Como el de sus iguales Y de sus subordinados Y esto es maravilloso